Bien y sabido es, iniciando este segundo bloque, lo habíamos prometido al comienzo, que está en pleno desarrollo la cosecha gruesa y obviamente se van encontrando condiciones dispares. Lo había anticipado quien nos asesora permanentemente, el ingeniero Eduardo Faría, con quien estamos en contacto en directo con el campo, en el campo de acción, arriba de la máquina. Ahí está Eduardo para acompañarnos. Hola Edu, ¿cómo te va? Buenas tardes. Marcelo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda querido? Yo decía, en el campo de acción, arriba de la máquina y haciendo lo que tiene que ver con la cosecha de la soja en estos momentos, ¿no? No, no, estamos cosechando maíz, Marcelo. Espero que esté saliendo bien la comunicación porque por ahí escucho algunos ecos. No sé si se escucha. Sí, te escucho perfecto Eduardo, se escucha en forma perfecta. Contame cómo vienen los rindes, con qué terreno te encontraste, contame o contale a la audiencia en realidad cómo viene la cuestión. Bueno, te cuento que en este momento, bueno, justo nos agarraste cosechando maíz. El cultivo, bueno, en general, como lo veníamos hablando, las proyecciones que veníamos haciendo semanas atrás, bueno, es lo que estamos viendo con la cosechadora, a pesar de que obviamente este momento es un momento muy importante para el productor, obviamente. Pero bueno, realmente la heterogeneidad que podemos encontrar desde el punto de vista de rendimiento, ya sea en soja o en maíz, es clara, es clara, hubo factores que obviamente fueron desencadenantes de esta situación. Obviamente que la niña, como lo hemos hablado ya muchísimas veces, bueno, estamos cosechando un poco el resultado de lo que nos ha dejado la conducta de la niña, que en algunas situaciones fue muy complicada, obviamente, como lo habíamos hablado, en zonas, en lotes con problemas, con algunas características de suelo, deficientes, lotes con poca napa o con poca retención de agua de los suelos, bueno, evidentemente los rendimientos se han resentido, ya sea de soja como el maíz. Y por otro lado, nos encontramos con rendimientos que se mantuvieron dentro de los rendimientos altos, en los dos cultivos. En fin, Marcelo, dentro del mismo... Mirá, estamos cosechando un lote de maíz en este momento, en donde la variabilidad de rendimiento es muy notable, la zona de suelo es más complicada, la zona de corrida de agua, con algún problema de erosión o algún bajo, claramente se han resentido muy fuertemente, y bueno, y tenés una diferencia, te diría, hasta de un 50% dentro del mismo lote, en donde te encontrás con rendimientos muy altos, y en zonas de un mismo lote, de 30, 40, 50 hectáreas, que podés encontrar rendimientos mucho más flojos. Ya sea para cultivo de soja como para maíz, obviamente también empieza a jugar determinadas cuentas que están muy influenciadas por ascenso de la Napa, y también otras zonas que tienen que ver con la zona de roca, por ejemplo, la zona de 25, la zona más al sur de nuestra región, estamos viendo que los rendimientos ahí son bastante complicados, mientras que en las cuencas de Gareones, en las cuencas de Ayerza, esas zonas en donde la retención de agua fue mayor, evidentemente los resultados son diferentes, hasta te diría que en algunos casos los rendimientos son muy buenos, y en algunos otros los rendimientos son muy malos. Por lo tanto, cada productor va a saber entender el mensaje que le estoy dando, porque algunos seguramente van a estar desconformes con los resultados obtenidos, y otros muy conformes. La verdad, la heterogeneidad es muy, muy fuerte este año, a diferencia de otros años con los años niñas, que todo tiende a emparejarse. Eduardo, en estos momentos, ¿cómo avanza en cuanto al terreno, cómo se encuentra el suelo, cómo está avanzando toda la campaña? Porque se habla de pronósticos de lluvia en Crisuvia para esta semana. ¿En qué porcentaje estamos? Mirá, Marcelo, la pregunta que me haces es bastante difícil de responder, porque uno puede ir por la ruta, ir viendo lotes. La verdad, la verdad, me cuesta contestarte un número. Lo que sí estoy viendo, una cosecha muy acelerada, en donde el productor está trabajando muy fuerte, sabiendo, como voy a decir, que se avecina a jueves, viernes y sábado un pronóstico de lluvia con un acumulado que varía, que casualmente lo mire antes de que me dame, que varía entre 28 y 25 milímetros, y algunos pronósticos están llegando a 70 milímetros del acumulado para los próximos tres días. Por lo tanto, los productores, obviamente, están eligiendo los lotes fundamentalmente de soja y aquellos que tengan un bajo o tengan alguna situación en donde posteriormente se complique la recolección de los cultivos, ¿no es cierto? Eduardo, en la zona, ¿se está avanzando más sobre la soja que sobre el maíz? Sí, totalmente. El productor está eligiendo, obviamente, depende del tamaño del productor. Los productores más chicos que ya lograron cosechar una parte importante de la soja, cuando tienen la posibilidad, eligen la soja, porque la posibilidad de que haya algún deterioro sobre el cultivo de soja siempre es mayor que ante una cantidad de lluvia importante en el cultivo de maíz, que tiene mayor tolerancia. Pero te hago una soledad, Marcelo, lo que yo estoy viendo, casualmente, en vivo y en directo, porque estamos cosechando maíz, es que estoy viendo plantas mucho más debilitadas de maíz debido al estrés térmico e hídrico que se produjo durante el cultivo, y claramente la planta removiliza todo lo que tienen los tallos y en las hojas para ir hacia los vecinos de los granos, y eso hace que las plantas se debiliten un poco más. Por lo tanto, lo que tiene hoy por hoy el productor, es muy importante que revise los lotes de maíz, que haga un exhaustivo monitoreo sobre la planta de maíz, que lo toquen en el tercio inferior, el tallo, para ver en qué estado se encuentran, porque claramente hay mucha removilización, y eso significa que se aflojan las de caña, obviamente que hay híbridos que tienen mucha más susceptibilidad a esta situación que otros, pero en general veo que en los lotes donde más estrés hídrico sufrieron, evidentemente las estructuras tienden a aflojarse. Por lo tanto, es muy importante la recolección y evitar tormentas que se puedan llegar a dar este fin de semana, que es lo que veníamos hablando. Edu, abrazo enorme, te dejamos seguir trabajando, gracias por atendernos. No, por favor, Marcelo, estoy de copiloto acá con mi amigo el Tato Fácil, que viene haciendo una labor intachable, y bueno, la verdad que la estamos pasando bien, así que le agradezco y le mando un fuerte abrazo para todos. Abrazo para el Tato, chau querido, un abrazo. Ahí está Eduardo Farías, directamente desde el campo, prácticamente en vivo, contándonos lo que tiene que ver con la cosecha del maíz en la zona núcleo, también nos contó prácticamente algunas realidades que están viviendo todos los productores con la cosecha de soja, la cosecha gruesa que se está viviendo.